Argentina está pasando por una décima ola de calor desde noviembre, lo que lo convierte en el verano más caluroso registrado con temperaturas extremadamente altas y poca lluvia, condiciones que, según los expertos, continuarán hasta el otoño. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este es el verano más caluroso desde 1961, cuando se inició la medición de temperatura a nivel nacional. Yo la verdad que los años que tengo nunca pasé este calor de estos últimos días a fines de febrero, no, a fines no, a mediados de febrero, que estamos en 34, 35 y va subiendo cada vez más. La temporada coincide con precipitaciones por debajo de lo normal a causa del fenómeno de la niña, que ha sido la causa de una sequía excepcional en varias provincias de Argentina. El martes, más de 150.000 usuarios no tenían energía eléctrica en la capital argentina, según la operadora Edesur. Ya es insostenible, ya no hay, no tiene razón de ser, ya no se puede tener un negocio abierto. En el turístico y pobre barrio bonaerense de La Boca, algunos vecinos instalaron una piscina de lona en la acera para refrescarse, desobedeciendo las recomendaciones oficiales sobre el uso responsable del agua debido a los problemas de suministro por la sequía y los cortes de energía. A falta de una semana para el comienzo de otoño, no se espera que las condiciones climáticas cambien. Andrea Torres, Tampahoy.com